¿Sabe por qué tengo cierto pánico escénico? Bueno, este es un trabajo que hice en la escuela para empezar a experimentar ciertas cosas porque trae unas ciertas ideas insertadas sobre cómo deben ser las imágenes cuando entra uno a una formación y estos fueron como mis primeros intentos de romper con esas ideas, aunque todavía tenía como muchos clichés insertados ahí. Esto fue para una exposición de feminidad y esta es mi primera imagen en digital como para intentar hacer lo que después fue mi mayor camino de experimentación fue lo digital, esto fue en Paint y lo tomé como un simple ejercicio y después, más adelante, fue lo que marcó simples ejercicios de la escuela. Al principio yo pensaba que podía como vivir totalmente del diseño complacido con el diseño pero con el tiempo fui de la ilustración al diseño y del diseño de la ilustración y lo que entendí es que funcionan de diferentes formas y hay como que dedicarle su espacio a cada una pero obviamente se pueden mezclar. Esta es una de las primeras imágenes que es como una especie de collage digital lo único que no dibujé aquí son las alas luego ya trataron de experimentar inserté esta imagen porque es diseño web y más bien lo que querían como demostrar es que a veces algunos criterios como tomados en el diseño de información en el diseño como las infografías fueron unas cosas que incluyeron después para las imágenes que fui creando después otra vez como intentando volver a regresar al diseño con una visión como más limpia más clara sobre las cosas que no habían enseñado pero todavía no lograba conjugar las cosas que hacía en ilustración y en diseño este fue un pequeño intento que hice para la filo de 2012. Después eso es una imagen corporativa tratar de redondear la idea de que si soy un artista debo tener también una imagen corporativa la ventaja es que yo soy diseñador entonces también pude diseñar una imagen corporativa mi imagen corporativa es la de arriba pero también y la incluí a todo el concepto de artista pero las demás imágenes me ayudaron a entender eso. Esa fue mi primera imagen que tomé como una ilustración ya terminada ya no tenía nada que ver con mis trabajos de diseño sino fue algo que hice enteramente por gusto y en principio no tenía ninguna aplicación práctica pero después con el tiempo comencé a hacerlo fue lo que realmente se volvió mi oficio. Esta es una imagen que trabajé en Illustrator es un niño vecino mío y nunca el niño nunca había visto la imagen hasta después de varios meses y cuando la vio me preguntó ¿yo soy así? ¿soy malo? obviamente no es malo. Mismas imágenes llevadas como en diferentes técnicas esto es digital aquí ya mezclaba el dibujo aquí ya de arriba son puros vectores aquí igual pero como con la ayuda de Photoshop. esta imagen ya fue integrando conceptos de diseño y como digamos que son como una especie de infografías poéticas o metafóricas porque los conceptos que estoy ocupando aquí son pues meramente simbólicos con un lenguaje infográfico que es algo totalmente técnico. Ya después como en Jalapa inevitablemente uno se toca con fotógrafos y como el 70% de mis amigos son fotógrafos hice una pequeña incursión en fotografía en lo que yo pienso que soy un novato pero pues es una experiencia que enriquece todo mi demás proceso esta es como la fotografía que he tomado que más me gusta que cuando yo la tomé pues no me di cuenta de lo buena que era hasta después con atención un encuadre y todo esto y las cosas que voy aprendiendo en los viajes con mis amigos fotógrafos me los llevé a Perote y fuimos al llano a las lagunas y así y fue un día pues genial otra vez regresé otra vez a lo análogo y dibujos en tinta para poder llevar a complementar mi proceso porque sentía que había llegado al límite en ciertas cosas y me regresaba otra vez a reforzar las herramientas en las que no sepan después otra vez la idea de tener un concepto de artista una imagen yo pienso a mí se me hace como un poco ridícula la idea hasta de los metaleros ciertos que se sienten bien malos pero también se me hace una ridiculez de las personas que se sienten muy muy buenas pero bueno entonces como nadie lo había hecho dije ah pues yo voy a ser un santo otra vez regresé al dibujo en línea otra vez para tratar de reforzar cosas y tratar ya de ir depurando más las ideas los conceptos que había ido llevando en procesos que si se los mostrara en imágenes diferentes parecería que no habría un proceso pero si se los explico de esta forma espero puedan entender el proceso esta fue la primera imagen que planteé totalmente como una imagen plástica como obra plástica para mí tal vez a nadie se lo había contado hasta hoy pero esta fue la primera imagen que yo planteé como con la intención de que fuera totalmente plástica y después me di cuenta que no había ningún problema con mezclar el diseño y lo plástico si lo llevaba a este tipo de imágenes esta imagen me llevó miles de horas la hice buena parte de ella en casa de aquí un querido amigo pero él fue testigo de las miles de horas que le llevé y que me acabé los ojos en eso esta imagen es una de las últimas que he hecho tiene como como dos días o tres días que la acabé y son imágenes que tienen un detalle pues sin ánimos de parecer vanidoso impresionante pero para que las puedan ver a detalle van a tener que ir a una de mis exposiciones que espero será pronto muchas gracias aplausos aplausos